¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo nos está tratando esta cuarentena? Esta cuarentena ya sin Hexatlón en Estados Unidos. Apenas llevamos días y no sé, no sé ustedes, pero la verdad yo ya siento como que llevamos un mes. Donde por cierto, estuvimos viendo ayer Reto 4 Alimentos. Es un reality muy interesante. Se lo recomiendo mucho porque la dinámica es muy distinta. O sea, ahí vemos diferentes equipos y diferentes retos. Todavía sigo investigando cómo verlo desde Estados Unidos. Y en cuanto tenga el dato, pues se los paso. Pero de momento era que supuestamente lo iban a subir en el canal de YouTube y no lo han hecho. Pero seguiré investigando amigos, a ver si se los puedo pasar el dato. Pero bueno, el motivo de este videito es para hablar sobre alguna publicación que dio a conocer Kayla en su página. Por cierto, si no la siguen se la recomiendo. Es Just Kayla en Facebook. Y en esta publicación habla sobre Hexatlón México en específico. La cual menciona que supuestamente tenían previsto ya comenzar los castings para el mes de mayo. A finales de mayo supuestamente. Pero por obviedad lo tienen que recorrer. Esto por el coronavirus. Donde prácticamente la producción ahí está como analizando. Qué tan pronto pueden retomar ese tema. Y yo quiero conectar esto a Estados Unidos. Imagínense, ahorita yo le calculo que vamos como a la mitad de la temporada. Quizá un poquito más de la mitad. Pero la pregunta es, ¿acaso regresando y terminando ya Hexatlón Estados Unidos esta cuarta temporada? ¿Comenzarán luego luego los castings? ¿O decidirán pasarlo hacia el otro año? Y es que incluso en comentarios he visto que algunos seguidores ya están hablando como que. Ya de Hexatlón Estados Unidos en cuanto acabe en esta grabación de esta temporada. Pues lo estarían pasando para el otro año. Y sería muchísimo tiempo ya sin Hexatlón Estados Unidos. Repito, sería como un mes, mes y medio lo que nos queda de esta temporada. Pero me imagino que sí será algo parecido. O sea, que veamos que regresa ya en cuanto acabe lo del coronavirus. Terminan y de plano yo creo que sí lo estarían pasando para el otro año. La verdad, a mí me gustaría que lo empalmaran como en esta temporada con México. O sea, que México y Estados Unidos ya hagan como las pases ahí en Hexatlón. Y que coordinen hacer como jalar más rating a ambos países. Esto estaría genial, o sea, ver de nuevo a Erasmo y a Toño Rossi que juntos ahí en un reto México-Estados Unidos. Siento que con eso recuperarían mucha audiencia. Audiencia que está en riesgo, eh. No se crean, o sea, el objetivo de Televisa y TV Azteca. Bueno, más bien de Televisa. Es jalar como de nuevo esa audiencia que perdió de reto cuatro elementos. Porque detuvieron grabación de reto cuatro elementos, obviamente. Lo que busca Televisa es recuperar esa audiencia. Por lo que en este instante Telemundo se está viendo lento. Por eso decía ayer que deberían pasar la primera temporada. Porque obviamente los que no están viendo Hexatlón-Estados Unidos. Pues se van a ir, obviamente, a reto cuatro elementos. A estarlo viendo, por lo menos en México. Por lo que Telemundo se está viendo lento. Por eso lo decía ayer. Pero es importante que Hexatlón en general, Estados Unidos y México. Se unan en este regreso de la cuarentena. O sea, tiempo de crisis al 100%. O sea, estamos en una situación súper grave. Donde simplemente la producción está detenida. Por lo que al regresar, tienen que regresar con todo. Por lo que yo repito, o sea, deberían hacer las paces. México-Estados Unidos. Y que inicien de nuevo juntos. E incluso que la cuarta temporada comience con un reto contra México. Estaría genial, ¿no? Donde, por cierto, yo esperaba que nos organizáramos para enviar los mensajitos a Telemundo. No me escribieron ahí en los comentarios, amigos. Espero podamos organizarnos y así pedirle a Telemundo que nos repita la primera temporada. La verdad, eso estaría genial. Yo insisto en esa idea. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? ¿Cuándo creen que retome Hexatlón en Estados Unidos ya una quinta temporada? ¿O creen que de plano lo detengan después de la cuarta temporada? Estaré leyendo todas sus opiniones. Así mismo, como siempre, les pido suscribirse a nuestro canal, amigos. Y activar la campanita de notificaciones. Esa campanita les avisará cuando lancemos nuevo video. Así como regalarnos un super like al videito si te gustó. Por cierto, no sé si ya nos siguen en redes. Los dos aparecemos como yo soy Roger y yo soy Robbs. Ahí nos pueden buscar en Instagram, amigos. También en TikTok, ¿eh? Pero bueno, esperamos que les haya encantado este videito, amigos. Y hasta la próxima.